que recibimos a nuestra nueva invitada, la querida Paula Morales. Hola, Paula. Hola, Paula. Hablando de celebridades, de apecidos célebres y de ser hija de, recién hablábamos con Lucía, lo que debe tener que ayudar el papá para poder cargar con ser hija de, y un día que al papá le digan es el papá de. No creo que suceda, pero no es tan fácil. Es el papá de Paula. Igualmente yo trato como de mantenerme completamente al margen, siempre traté de hacer mi carrera por otro lado. Es difícil porque siempre te relacionan, sobre todo la prensa, en realidad, sobre todo los medios, porque por la calle... ¿Tienes tu viejo? Perdón. Cuando estás haciendo alguna novela, algún programa, qué sé yo, ni me identifican con él, me preguntan directamente por el personaje, che, cómo viene, cómo sigue. Y ahí aparecen los más jovencitos, que no saben que fue el más grande relator de todos los tiempos, que dice, ¿ves ese señor? Ese es el papá de Paula. Ah, ¿viste? Ahí es donde lo conseguimos. Sí, es el recambio generacional, ahí viene. Exacto, exacto. Pero eso también debe depender de la fluidez con la que transcurra la relación entre padre e hija. Sí, sí. En realidad, de hecho, prácticamente casi no hablamos de trabajo. Él trata de no meterse, de no aconsejarme. Nunca, de hecho. Y mirá que él ha visto espectáculos. Sí, bueno, todavía él no vino a verme al teatro. Bueno, hicimos dos funciones recién, arrancamos el primero de septiembre. Pero no porque yo le haya pedido que no venga, sino porque quiere dejar pasar un poquito el tiempo, como que no me quiere incomodar, no me quiere... Es Me Amarás por Siempre Jamás. Me Amarás por Siempre Jamás. Que están los jueves. Estamos los jueves a las 21 en el Método Cairos, ahí en El Salvador, entre Malavia y Escalabrino Ortiz. Palermo, un lugar divino, donde se pueden quedar tomando algo después y antes y comiendo y a veces tocan bandas. Y es una obra divina. Bueno, es de O'Neill, es un clásico de los años 20, adaptada por Dalia El Necabé, que también la dirige a la actualidad. Y es de esas obras en las que creo que todos, todos se van a sentir identificados. Habla de las relaciones de pareja, ¿no? Las relaciones de pareja y todo lo que conllevan y todo lo que hemos vivido todos en algún momento de nuestras vidas, con alguna relación muy intensa, muy pasional. Creo que una persona que amó alguna vez o que ama, no puede no sentir identificados. Yo nunca estuve en pareja, ¿podés creer? No, mentira. Quería como que dijo todos, todos, todos. Y dije, bueno, me amarás por siempre jamás. Sinúa, ¿qué tiene que ver con los celos y todo eso? Con los celos, con la posesión, con el miedo a perder a la otra persona. Hay mucha lucha de egos también entre ellos dos. Una pareja que vive hace cinco años, conviven hace cinco años. Y es un dramaturgo que escribe, bueno, las obras de teatro que ella actúa. Ella es su actriz. Y son, imagínate, un dramaturgo y una actriz. Ya desde esa época, O'Neill, ¿viste? Eran dos personas con una polenta y una pasión y mucha oscuridad. Y es increíble lo vigente que es, porque no es ni un poquito antiguo, más allá de la adaptación. Todas las relaciones humanas, las relaciones de pareja. Pasan los años. Pasan los años y los conflictos siguen siendo los mismos. Cuando hay amor y cuando hay mucho amor, y cuando hay temor a la pérdida, cuando hay pérdida. Y lo del ego también es súper, juega de maneras insospechadas. Y es que cuando las relaciones se terminan y alguno sufre, generalmente sufre por desamor y también porque se ve el ego dañado. Sí, ni hablar. De decir, ¿cómo no me quiere a mí? Ni hablar, ni hablar. Y también, bueno, mientras está esta pareja, yo no sé si la llamaría tóxica, no sé si hablaría de una relación tóxica. Porque es como que refleja un poco la esencia del ser humano, ¿no? Como, sí, obviamente ellos lo elevan a la máxima potencia porque son dos personas intensas. Pero me parece que es algo que hemos vivido todos. Entonces, yo no sé si hablar de dos personas enfermas y de la relación. El vínculo a veces es el que está enfermo o el que está dañado. Y quizás estas dos personas por separado podrían tener otras parejas completamente normales. Pero bueno, se necesitan entre ellos porque también se alimentan de hacerse sufrir y de sufrir uno mismo. Se necesitan para sufrir y no quieren como soltar. Y no se puede soltar. Y después por ahí a la larga, ¿viste? Si alguna vez logran salir, por ahí dicen, ay, ¿qué hacía yo? ¿Por qué estuve tanto tiempo con esta persona? En el momento es muy difícil salir, ¿no? Es la actuación de verdadera vocación, digamos, evidentemente es lo que te llena, lo que te complace hacer. Es lo que, sí, es lo que... ¿Siempre lo fue o lo descubriste sobre la marcha? No, desde chiquita siempre me gustó actuar, pero era muy tímida, muy tímida. Entonces yo miraba a las actrices y decía, ay, qué bueno, cómo me gustaría, pero no me animo. Y empecé a estudiar teatro, así un poquito por hobby, porque me gustaba, pero no me imaginaba trabajando de esto porque no pensé que me iba... Estudié psicología, sí, y ya al final... ¿Soy psicóloga recién? Soy psicóloga, nunca fui a buscar el título, nada, porque ya al final de la carrera ya estaba trabajando como actriz. Hace un montón, los Roldán estaba. ¿12 años atrás? Sí, ¿2004? Sí, ¿2003 o 2000? Creo que... Bueno, no me acuerdo. Vamos a buscar el título. ¿Qué es verdad? Por ahí el tipo... ¿Dónde está? No, porque por ahí el tipo que está el título dijo, este es de Paula Morales, se pone perfume todos los días esperando que vayan a buscar el título y no cae. Y te espera, bien peinadito. Y es una historia de amor que después podés hacer una obra de teatro más adelante. Mirá, qué buena idea. La que no buscó el título. Avisá por las dudas, mirá si ese día falta. Ese día va con Joey. No, ese día falta. Che, ¿pasó, Paula? No, no, me hacía. No. No me hambre. Este... O sea que siempre entendiste que era tu vocación. Ahora, así como decimos que, y más de un actor, el otro día Emilio lo dice y lo contó, que hacer reír debe ser el desafío más grande de cualquier actor. Ni hablaba. ¿Hacer de mala o de Nini fuiste mala? En Nini fui mala, en Herederos de una Venganza también fui mala. ¿Hacer de mala no es complejo? No, yo creo que el personaje de la mala es el más agradecido de todos porque te permite jugar y sacar cosas que con otros personajes no... No las podés hacer. La mala, por ejemplo, bueno, en Nini era una mala blanca, digamos, las malas infantiles que solamente por ahí maltratan a los niños, pero le pasan cosas porque los niños después les hacen de todo. Es mala justificada. Es una mala, no sé, pero no hace cosas como asesinar o cosas así que era mi mala de Herederos. Esa mala, esas malas, viste, que son capaces de hacer cualquier cosa. Y Nini era más llevado a la comedia porque, claro, te hacen cosas, te pasan cosas ridículas y está buenísimo jugar a ridiculizarse. Igual yo me pongo en la piel de los que hacen de malo y digo, en algún punto, si yo no soy tan malo, para un poco aflojado con la de Conirión. No, pero a mí me encanta ser algo que está completamente alejado de lo que soy yo, me divierte, me gusta. Ah, sos buena vos. Bueno, yo lo considero. No sé, vamos a ver, no sé. A ver, vos te enamoraste de y con Fabián actuando, compartiendo elenco. Sí. Ahora, ¿te enamorás mientras actúan o te enamorás mientras repasan letra o mientras almuerzan? Es que nosotros teníamos muchas escenas juntos, por lo tanto, todos los baches que teníamos también los teníamos juntos. Claro. Y teníamos los camarines pegados, entonces el cafecito de la mañana y la charla, qué sé yo. Y fue como todo muy de a poco, muy paulatino. No te puedo decir que fue actuando, sino más bien en las esperas, conociéndonos y, sí, entre charla y charla, que los hijos, que, bueno, un montón de cosas. Pero fue muy, muy, muy paulatino. Y cuando pasa esto, Fabián es Fabián Pena, ¿no? A ver, ¿a qué apuntás? No, porque digo, cuando vos te enamorás en una rutina, y esa rutina se termina, porque un día se termina el ciclo, y después vos seguís actuando en otro elenco, y él hace lo propio con otro elenco, cuando esa rutina desaparece, ¿hay que reinventarse? ¿Cómo hicieron ustedes? ¿Hay que reformular la relación? No, en realidad no, porque pasás a otra etapa. Tampoco creo que estaría bueno seguir trabajando eternamente juntos y seguir con la misma rutina. Como que las relaciones tienen que pasar a otra, siempre hay que crecer y hay que transformarla. No, para nosotros fue muy fácil, como estábamos muy, muy enamorados de que nos dimos cuenta de que pasaba algo, pusimos el acelerador y fuimos a fondo, y como que todas las etapas fueron siendo muy, muy lindas. Y les da, compartiendo una cena, un almuerzo, un desayuno, decir, ¿cuándo vamos a hacer tal cosa juntos? Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y qué es lo que quieren encarar juntos? Bueno, muchas cosas. En realidad, las últimas conversaciones, no sé si va a querer que lo cuente, pero las últimas conversaciones tienen que ver con él como director, y yo actuando. Ahora, para Me Amarás por Siempre Jamás, se involucró muchísimo, muchísimo. Me ayudó horrores y para mí es un lujo tenerlo en mi casa y poder pasar la obra. Y él venía a los ensayos y me daba su punto de vista. Y yo un día le dije, escúchame, vos tenés que dirigir, vos tenés que dirigir y tenés que enseñar, porque sos tan claro transmitiendo lo que sabés, y se notaba que le gustaba, lo hacía con pasión. Vamos a agarrar el texto de nuevo, me decía, y vamos a probar. Y me iba llevando, siempre obviamente respetando lo que la directora, que es una genia, Dalia, lo que la directora quiere, por supuesto. Pero descubrimos una faceta muy buena de él, y tiene unas ganas, y me dice, te quiero dirigir. O sea que los dos descubrieron algo otro. Él que tiene vocación docente, le descubriste vos, y vos descubriste también la compañía, que te gusta que te dirige y te acompañe en ese sentido. Me encantó, me encantó. Con una generosidad, aparte lo hace... Entonces, me amarás por siempre y jamás, en el teatro El Método Cairos, esto queda en El Salvador 4530, es El Salvador entre Malavia y Escalabrini Ortiz. Exactamente. Ex-Cannin, para los más viejos. Bueno, Paula, muchas gracias por haber venido. No, gracias a usted. Y que funcione, que tu papá te vaya a ver, ya que va a haber tanto teatro en su vida. Sí, va a venir, va a venir. Ustedes también, están invitadísimos cuando quieran. Bueno, será un placer, muchas gracias. No, gracias a usted. Paula Morales con nosotros, el aplauso para ella. Gracias.